Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes, estamos en el capítulo 49 y posiblemente final de Ark el crepúsculo de las almas. Recuerda que debajo de la descripción puedes ver mis redes sociales de mente abierta y cerrada, como diríamos, de los puntos más importantes aquí abajo y seguramente este capítulo estará cortado por el anterior para hacer mitad y mitad, así que por eso le he llamado el capítulo 49. Lilia, ya basta. No menos mal, que van a parar. ¿Quién? El espíritu de la esperanza. Eres el espíritu de la esperanza. Sí, así es, Lilia. Y no soy el único. Yo le ponía voz así como tierna y luego resulta que... Sí, y no soy el único. ¿Para qué han venido los espíritus aquí? Para verte... Hemos venido para destruir la oscuridad. ¡Ya se le ve la nalga! Es invencible destruirme a mí. ¡Sí! Si haya una conexión entre manos y espíritus, seré invencible. Precisamente por eso, señor del abismo negro, los espíritus hemos decidido unirnos y estamos dispuestos a abandonar este mundo. No, tampoco es eso. Todos. Es que me hace re... ¿Cómo? Así es, señor del abismo negro. Y escúchame bien. Nunca volverás a resucitar en toda la eternidad. Se lo dice con toda dulzura. ¡Deponeo! ¡No me voy! Bueno, al menos te va a hacer que brilles. Disfrútalo mucho, abismo. Muy brilli, brilli y sin oscuridad. Lo ha gozado. ¿No habéis visto el ojo como hacía? ¡Ale! Todo hecho. Al borde de un tiempo lejano. Más allá de otra dimensión. Estas voces siempre se escuchan en los videojuegos de los 2090. Al otro lado de un mar de estrellas. Viajaremos. Como ha atravesado esa parte de viajaremos. Adiós a todas las criaturas. A todas las criaturas vivas de este querido mundo. Todos los espíritus. No puedo creerlo. Se ha ido incluso el poder de los espíritus. ¿Qué se supone que van a hacer ahora los Daevos? Los espíritus. Ellos y su poder se han ido. Bueno, pero no ha sido en vano. Todo ha sido... A conjunto, ¿no? Voy a quitar esta sombra con el F9. A ver. No sé si lo estabais viendo, pero me molestaba. Mirad. La torre. Ahora parece como un volcán en vez de una torre, ¿no? Un volcán raro. Estamos en la zona de... Slotianos. Todos estos. Sí, es cierto. El poder de los espíritus se ha ido para siempre. Los humanos seremos capaces de vivir sin él de algún modo. Pero sin embargo los teimos. Ah, claro. Por el tema de los poderes, me imagino, ¿no? El poder de los espíritus es su fuerza vital. Claro. ¿Qué ha pensado así? ¿Qué les va a pasar ahora? ¿Por qué se fueron los mejores? Cuando el héroe y la Santa Madre me salvaron. Esto es lo que me dijeron. Los humanos y los deimos poseen un gran poder, su esfuerzo. Con todo ese poder... No nos hace falta ningún otro poder sobrenatural para seguir viviendo. Ya, Lilia, es muy fácil decirlo, pero ellos piensan igual. No sé, ¿eh? Mirad la cara de Dark. ¿Qué le pasa? Ya la veo igual. Está estupendo. ¿Sabes? Creo que está mirando directamente hacia el futuro. Mira qué bonito. Jogos artificiales y todo que da la torre. Se acabaron los castillos volantes. Incluso el fruto de nuestra ciencia ancestral encuentra su húmeda tumba en el mar. Adiós a la red. Aunque perfectamente, viendo esta catástrofe, podía haber venido un tsunami, ¿eh? Es muy hermoso. ¿Ahora te ha dado por el romanticismo, querida? ¿Tienes algún problema con eso? No, es muy propio de ti. Este ha sido el final de todo. Sí, bebedora. Y también el principio de todo. Dark, ¿en qué estás pensando? En lo que le va a pasar al mundo. Ya sabes, para nosotros, los Daimos, las cosas van a ser difíciles de ahora en adelante. Es cierto. Pero, ¿sabes? No estoy preocupado. ¿O es tú o algo así? Mientras estés aquí, Dark, para guiarnos. ¡Qué bonito! Muy bien. Y yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Y yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Eres el alcalde de Orkoff. ¿Qué pensé? ¿Se van a pelear de nuevo a estas alturas? A ver, discurso de hermanitos. ¿Qué va a pasar? Los espíritus se han ido realmente. Apuesto a que ahora mismo hay un caos total. La energía mágica se ha ido. Nunca volverá. Serán tiempos difíciles de ahora en adelante. Nos las apañaremos, ya lo verás. Los humanos tenemos el futuro de nuestro lado. Y también los Daimos. Pero al final, llegará el día en que volveremos a enfrentarnos. Como hicimos antes, ¿eh? Algún día tendremos que volver a luchar. Tú y yo. ¿Algún día? Dark, no me digas que estás pensando. Bueno, ahora mismo no hay nadie que nos detenga. Uy, suena muy mal. ¡Cachar! Chicos, no. Yo creo que preferirías no pelear. ¿Cómo? Sé cómo te sientes. Después de todo, somos hermanos. Y no hace falta que luchemos ahora. Quizá dentro de cinco o diez años, si llega el momento de luchar, podremos decidirlo entonces, ¿no? Cuando pase un tiempo, seguro que recordaremos todo esto. Y no reiremos. Podemos crear una nueva era de paz. Tiene razón. ¿Sabéis? Quizá el tiempo lo cure todo. Pero incluso si no lo hace, tampoco estará tan mal. Tal vez la paz eterna no sea posible entre nosotros. Parece que nos han detenido. Hombre. Adelante. Ya, nos conoce. Vuestro quebrado y maltratado mundo de humanos. Y vosotros los deimos también y no perdáis el tiempo tratando de mataros los unos a los otros. Eh, esa frase es mía. Bueno, una risa conjunta. Qué maravilla. Como dos niños discutiendo. Sí, como dos hermanos, de verdad. Lo siento, pero solo puedo ofrecerte esta. Pues adelante. ¿Todavía quieres estrecharme la mano? Incluso si esta calma no dura mucho. Incluso si no es una paz sincera. Sea lo que sea lo que salga de esto. Será mucho mejor que la guerra. ¿No te parece? No, desde luego. Desde luego. Qué triste que estas cosas, como siempre digo. Que solo pasaba en los videojuegos y tal. Y... Al acabar una era, comienza otra. La era del crepúsculo. De los espíritus. De ahora en adelante, debemos aprender a vivir por nuestra cuenta. Dioses de los cielos. Por favor, bendecid a este mundo. Espíritus, que os marcháis a un lugar lejano. Brindad a este mundo vuestra protección. Qué sitio más bonito, ¿eh? ¿Dónde está Lilia ahora? Muy bien. Por favor, cuidad de nosotros. Y cuidad del futuro. Pues ya hemos terminado Ark el Crepúsculo de las Almas. Así que, en teoría, serían 49 capítulos. O sea que... Gracias por jugar. ¿Quieres guardar los datos de la juego terminado? Que era muy raro. De los datos de la juego terminado. Si cargas los datos de este juego terminado, el juego comenzará de nuevo. Nos da 999. Piedras de los espíritus. Y todo ese dinero ya de paso a la horada. Eso sí, en nivel 3. Luego vamos aquí. Tenemos la fruta abundante. Que como veis, yo las gasté justo en el capítulo. Nunca las he usado hasta ahora. Nos incluye 50 de equipo de reanimación. Que gasta 160 pb para todos los aliviar. A ver qué más. Nos da la vista de lince. Para Kar. Y la capa de diamante nos da. De accesorios nos da la estatuilla del rey. Que es la de doble experiencia. Y brazalete defensivo de piel de bestia. Brazalete de cuero. Y esto es todo el extra por pasarte el juego. Ya lo sabéis. Bueno, aquí ya tengo apuntado. Esto es cierto. Dice. Lo pasaste bastante mal con la prueba del Ignasaurio. O Naurosaurio. Todo esto cuando vamos a capturarlo con Dark. Que creo que fue en el capítulo 4 o 5 de esta partida que hice. Y puse aquí que con la broma estuve una hora intensa. Vale. Que todo el rato que te acercabas. Venga a bajar. Venga a subir. Venga otra vez al estado. Y os juro que quería en ese momento. El Inaurosaurio no me parecía mono. Me lo quería cargar. Pero por este tipo de cosas. Como este es un jefe normal. O un esto. No tendrá nada del otro mundo. Pues puede tener un valla del árbol de la vida. Puede tener un arma importante. Que si usas robar varias veces puedes conseguir un buen chollo. O a veces hay enemigos que si los matas directamente antes. Sin que como por ejemplo con Darkham. Es cuando ya consigues la espada. O lo tengo que vencer. O no del todo. Porque si no me recompensa. O tengo que robarle primero. Cuando hay que hacerlo con un jefe de verdad importante. Y cuando no. Y eso a mi. No me gusta. En general de cualquier juego. No es nada malo. Esto es ya cuestión de gustos. Porque hay un momento que cuando vas a grabar. Por eso os digo que corto y estas cosas. Las batallas se pueden hacer muy tediosas. Tuve que reducir bastante. Sobre todo la opción del voice off. Para que no se escucharan las voces. Porque me da la sensación que así disminuye un poco la batalla. Y se hace un poquito más corta. Esto también lo vi un poquito negativo. Sobre todo cuando vamos a hacer un gameplay para YouTube. Como veis no me corto nada. En el cuarto puse. Algunas voces de doblaje dan que desear. Sí. No significa. Vuelvo a lo mismo que cuando alguien comenta. Sí. Es que estamos diciendo que la voz es una. O voces que tú dirías yo no la hubiera puesto. A mí la que más me chocó sinceramente fue la voz de Lilia. Bajo mi criterio. Lilia en ese momento todo sonaba plano. Que si estaba muriéndose. Que si estaba dando las gracias. Todo sonaba a la misma línea. No había chispa. No había emoción. Y lo he tenido que remarcar. He sido bastante sincero. Así que sí. Pero no es la primera vez que en el arc. En este caso o en otros. Cuando se escucha un doblaje. Se escucha entrecortado. Es como que cuando va a seguir. Hay fallos. Sobre todo frases que son largas. Que dices. ¿Qué ha pasado? Si parecía que iba a seguir más. Y de golpe se ha trabancado. Y viene otra seguida. En este juego. Sobre todo las cinemáticas. Lo he notado bastante. Que había frases muy cortadas. Las voces así de boqueos. Y se ha notado bastante. Bastante. Que me da mucha rabia. Que siendo un juego. Tan bueno. Con buena historia. Con buenos personajes. Tantas cosas que dices. ¿Cómo puede ser que este juego quede en vano? No sea tan conocido. Y eso a mí. Me sigue molestando. Cuando ya eres muy grande. Y tienes muchos seguidores. En este caso. Si que me hubiera gustado utilizar. Digamos. Ese mini. Reconocimiento. Para hacer que estos juegos. También tuvieran más acogida. Otra cosa negativa. Que puse. En el puesto número 7. Cuando Dark. Y otros personajes. Van a utilizar el comando robar. Podemos estar. Más de media hora. Robando. Y por eso remarqué. Dark. Era horroroso. Y claro. Tú sabías que ese enemigo. Tenía algo importante. O un objeto. Y tú decías. Pues nada. Hasta que no le salga. El objeto que lo ha cogido. Lo ha robado. Podemos estar aquí. Me ve ahora. Es una crítica. Como he dicho aquí. Personal. En el número 8. Choco. Cuando la conseguimos. En la arena. Con Dark. En el coliseo. Tiene más sentido. Que Dark. Le apareciera. Más de Beck. Y a Choco. Le pareciera. Por ser humana. Con los humanos. Con Kar y los demás. No sé. Que solo te dejen usar al robot y a la Choco. En momentos específicos. Porque no siempre te lo dejan usar. Y considero que si ya los has conseguido. Cualquier lucha tendrá que ser válida en usarlos. En el puesto número 9. He puesto. Que deberían haber sido exclusivos. Algunos poderes. Con algunos personajes. Ejemplo. Tajana. Tira un poder. Que me super encanta. Que es la tormenta eléctrica. Que me super encanta. Que pasa. Que luego usas a Choco. Y luego también tiene ese poder. Evidentemente. Luego Choco tiene. Únicos. Tiene. Y que también lo hace único. Entonces. A mí eso. De que tengan todos los mismos poderes. Y tal. Yo soy un poco. En el puesto número 10. No podía faltar. Evidentemente. El injusto momento. De Nafia. Cuando muere. Por un maldito soldado. Por defender a Dark. Y también. Podemos decir lo mismo. Con Kar. Con Windalf. Ni siquiera. Ha podido verlo físicamente. Un cuadro o algo. Y una escena. Donde Darle. Hablara de su padre. Ahora que los dos hermanos. Se han encontrado. No me ha gustado. Absolutamente nada. Nada de nada. Para mí es lo peor. Que ha hecho este juego. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Lo peor. Que esa bala. No podía haber matado a Nafia. Ni de coña. Es como que. Nafia no era una humana. De por sí. Es que parecía que tenía poderes. De hecho. O sea. No entiendo. Como no sea que digan. Es que como se puso ropa de monja. Por eso murió. Si no. No lo entiendo. Y lo mismo. Y algo parecido. Con Samson. Que Samson también muriera. Por un soldado. Y a la espalda. Y lo mismo que Nafia. Samson también tenía pinta. De que también podía haber derrotado. A Darkham. O en ese momento. Que pensamos que no lo vamos a derrotar nosotros. Y que estamos a punto de morir. Yo hubiera puesto. En ese momento. A Darkham. ¿Cómo le daró final a Samson? ¿Cómo le daró el disparo final a Darkham? Hubiera quedado impecable. Bueno. Primero dar las gracias a mucha gente. Que también habéis visto mucho estos gameplays hasta el final. Sobre todo a Kaoru. Que es. Vamos. Veterana. Ya lleva muchos años aquí con nosotros. Y que. Al ser un juego totalmente diferente. Que nunca hayas visto. Pues te hayas llevado una gran sorpresa al conocerlo. Y que ahora entiendas. Por qué me gusta tanto este juego. Mil gracias. Kaoru. Mil gracias. Lo mismo decir de Javi Tucci. Que ya se va a ser creador de mis portadas. Es el que mejor también me aconseja con el tema técnico. Cuando tengo que instalar un juego. Bueno. La de cosas que él me ha enseñado. Para que también ahora vamos a disfrutar con esta calidad. Así que se lo debemos a Javi Tucci. Y luego también. A Scarface Madrid. Que ya sabe quién es. Que es un chico que también adora este juego. Y que también le pasa como a mí. Que sabe valorarlo. Y no me esperaba para nada. Porque mira que lo seguí hace tiempo. Y el admin también. Que le gustaba este juego. Y que me iba a comentar en privado. Y luego en público. Así que estoy súper feliz y contento. Bueno. Y también tengo que agradecer a Noah. Porque Noah también compartió muchas veces. Los vídeos que me doy cuenta. Y luego piensan que yo no me doy cuenta de eso. De likes. Comentarios de vez en cuando. Cuando ella podía. Y sobre todo lo compartía en Twitter. Cosa que también maravilloso. Y nada. Que la gente que también lo hayáis hecho en otros capítulos. Y en el primer capítulo. También mil gracias. Por apoyarme. Y hacer que. Dar una oportunidad también a este gameplay. Ahora cosas positivas. De este gameplay. La primera es. Que a mí los personajes. Me han encantado. Todos son esenciales. Había gente que le gustaba más. Que siempre saliera un poco más dark. Que car. Y también reconozco que cuando pasaba el transcurso. Pues siempre echabas de menos al otro grupo. Querías ver que había pasado. Y eso también te tenía enganchado. Entonces eso también considero que es. Muy positivo de este juego. La verdad. Segundo. La banda sonora. Creo que también tiene una banda sonora. Muy buena. Buena como cualquier juego de RPG que te esperas. Que digas. Este es un temazo. Este es un temazo para guardar. En tu lista de bandas sonoras favoritas. En el tercer lugar. En este número. No sé por qué hago esto. Pero en el tercer lugar. Hay también los lugares. Tanto de Daimos como humanos. Hay lugares muy bonitos. Muy llamativos. Unos colores muy vivos. En el cuarto lugar. También pondría. Como también algo muy positivo. Es que las batallas. No van por turnos del todo. O sea. Es como una fusión de que sí y no. Te deja la opción de cómo atacar a la espalda. O delante. O izquierda a derecha. Y esa chorradita. También hace muy único al juego. Bueno. El cinco. Que evidentemente. Es un juego que está doblado. Entonces. Las batallas tiene doblaje. Las cinemáticas. Tiene doblaje. El sexto. También diría. Las criaturas. ¿No? Por ejemplo. El Inasaurio. Me gustaba mucho. Era súper cute. Y la historia. De cómo lo intentan cuidar. Y transformarlo en pirón. Eso sí. El pirón no me gustó. ¿Eh? No me gustó nada. Prefiero más en modo Inasaurio. Ahí chiquitín. Que parece la kirara de Inuyasha. Evidentemente. Me encanta la idea. De que Paulette. Sea la novia de Kar. Aunque no lo hayan dicho. Y que Lilia. Este con Dark. Sobre todo esa parte. También me gustaba. Porque os había dicho. Que me hacía recordar. A Nafia y a Windalf. Pero en la versión actual. Y con uno de sus hijos. También no me esperaba. Ese momento de Tatjana. Parecía que iba a ser traicionera. Al final cumplió. Como habéis visto. Hasta el final con Kar. Y era malísima al principio. Pensábamos. Esta tía. Se está pasando tres pueblos. Y hay un momento. Que también quieres. Que desaparezca. Como Darhan. Y todos estos. Y al final. Pues con la broma. Kar al perdonarla. Fue una chica fiel. Muy buena en el grupo. Al final. Ayudó más. De lo que imaginábamos. Bueno. Yo creo que Maru. También es un personaje primordial. En esos momentos. Que dices. Es el único sensato. El único. Que no piensa en guerras. En sangre. En cosas de estas. En ningún momento. Estaba diciendo. Bueno. Ahora vamos a derrotar. A los daimos. Que se jodan. No. Es como que. El. El equilibrio para todos. ¿No? Incluida Bebedora. Me gustaba mucho. La relación entre ellos dos. Otro recuerdo. Que también me viene a la cabeza. Es Bebedora. Cuando se hace pasar. Como humana. Si filtra. En Wilbel. Y se encuentra. A Polet. Y a todos estos personajes. Menos a Kar. Me hubiera gustado. Que se hubiera encontrado a Kar. Y si. Lo hubiera. Como. Que hubiera. En su mente. En su corazón. Y. Y que le diría. Al encontrarse a Kar. Al decir esto. También me acordé. Del rechazo. De Polet. Cuando le hizo. A Kar. Cuando le dice. No te acerques a mí. Esa chorrada. Os parecerá una tontería. Pero si yo fuera a Kar. Me costaría perdonar a Polet. Porque claro. Polet da a entender. Que siempre estaba por Kar. Que nunca lo iba a traicionar. Que por mucho que pasara cualquier cosa. Polet. La primera. Era en estar a callarlo. Que luego ya hemos visto que sí. Que Polet después. Iba a donde Wilbel. Cuando todo el mundo le atacaba a Kar. Ella daba a entender que eso no era así. Y haciendo recordar. Que Nafia y Kar. Hicieron mucho por Wilbel. Y luego cuando volvió. Fue cuando vimos ese capítulo. Que todo el mundo le pedía disculpas. Que no sé qué. Porque Polet fue. La que por así decirlo. Bajó esa tensión. Y recordando que ellos hicieron mucho. Me gustó muchísimo también. Lilia y Dark. Yo creo que me encantaban. Pero no solo por lo que he dicho antes. Sino en esos momentos que parecía como que. Dark la iba a matar. A Lilia. Y de golpe. Como Lilia le empezó a curar. En el momento que Delma. Le atacó. A la espalda. Por la venganza de su hermano. Lilia fue como todo muy en cadena. Bueno en cierto modo. Delma la has cagado. Ahora tienes manía a Lilia. Pero tú en cierto modo. Tienes la culpa. De que Lilia y Dark estén juntos. Y que cada vez estén más ahí. Porque luego habéis visto que Delma. En el capítulo casi final. Dice. Bueno. Una vez que derrotemos a no sé cuántos. Me imagino que también a Lilia te la vas a cargar. ¿No? Y dices. ¿Perdona? Y luego. Claro. Ves estas cosas y dices. Pues gracias a ti. Guapa. Lilia ahora. Y Dark están ahí. Y que no veas. Sobre todo Dark. Pero creo que la parte del grupo de Dark. Ha emocionado más. Porque precisamente es eso. Los dos no tienen sentimientos. No se abrazan. No tienen sentimientos puros por el uno al otro. Se alegran. No saben lo que es la palabra felicidad. Entonces tú ves esto y dices. Pues qué guay que Dark haya conseguido un mestizo. Así como tanto lo mochacaban y tal. Hacer un grupo tan bonito. Y que ahora ese grupo no puedan separarse de ese mestizo. Que lo quieran como líder. Y que ahora están con él hasta la muerte. También no podemos olvidar a nuestra famosa Camellia. Camellia yo creo que ha sido la que más me ha hecho reír. De todos los personajes de los últimos. Cuando piensas que está mintiendo. Que dice. Esta señora se cree joven y para nada. Y sí que lo era. Y no estaban mintiendo en ningún momento. Pero por el hecho de creértelo esas cosas. Y ver cómo era así de creída. Cómo se me dio con Delma. Esos momentos de. Cállate niña estúpida. Pues grandiosos esos momentos. Yo creo que otro detalle también podríamos decir positivo. Del momento de la piedra del viento. Ver que los dos hermanos tienen casualmente la mitad cada uno. Por la cual ahí va a hacer lo de la unión. Y lo importante que va a ser esa. Porque claro están consiguiendo. Darlham intenta hacer la piedra artificial. Y la única forma de conseguirla es con los dos hermanos juntos. Que se encuentren. Yo no lo supe en ningún momento. Que Zip podía ser tan sospechoso. Y que el día de mañana iba a ser el jefe final. El soberano divino ni nada. Hombre. Y claro te lo ponen así con esas pintas. Nada sospechosas. Que le gusta beber. Y claro el juego ahí te la da bien. Para que no te lo imagines. Que creo que no lo he dicho. Bueno pues el personaje que menos me ha gustado. De la parte de los daimos. Por tema de agobios. Y a veces hacía cansina a la delma. La delma a veces era muy insoportable. Y el Volk. El afán de ya matar a los humanos. Siempre estaba ya con esa ansia. El Gans. No sé. Es como que. Vale. Ha estado ahí. Me gustaba la relación que tenía luego con Maru. Que luego se hacían bromas. Pero. Es el personaje que tampoco me ha llenado. Tampoco es que tenga unos recuerdos que yo diga. Wow. Me ha súper encantado. No. O sea. Literalmente no. Que final. O sea. Que número le pongo del 1 al 10 a este juego. Para mi gusto. Un 8,5. Tirando a un 9. Y yo creo que es una nota bastante alta. Ya sabéis que las recopilaciones suelen ser los momentos que más hay que editar. Así que si podéis darle muchos likes y comentarios también. Y compartirlo. Sería de agradecimiento. Os dejaré también como final. Los comentazos de Valeria y yo con el jefe final. ¡Furia de la espada del viento! ¡Furia de la espada del viento! ¡Furia de la espada del viento! ¡Me da igual! ¡Toma eso! ¡Furia de la espada del viento! 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 Volve súper femenina al ojo. ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Furia de la espada del viento! ¡Furia de la espada del viento! ¡Furia de la espada del viento! a ver si me muero ya un último ataque así que nada vive y deja vivir suscríbete es a tope comentarios a tope y ya me diréis de todo lo que también os he dicho si queréis añadir algo me haya olvidado o si estáis de acuerdo también con alguna cosa así que nada despedimos de arc el crepúsculo de las almas y muchísimas gracias por darle esta oportunidad y arc el crepúsculo de las almas gracias por entrar en mi vida me encanta este juego y otra cosa importante recordar que tenemos la segunda parte de este juego ya subida la versión 2018 llegamos muy tarde los cazadores están muertos me pregunto si es culpa de esos monstruos no lo sé pero no veo al uberus a ninguna parte mejor que lo encontremos rápido comienza la batalla de momento no tengo intención de volverlo a subir porque creo que está bien hecho la intención era entender el juego de que va y está traducido por Javi Tucci así que si queréis ver la segunda historia también lo tenéis debajo de la descripción en el comentario fijado o en esta lista de producción también podréis ver que en el siguiente ya directamente aparecerá la segunda parte así que si vais a la segunda parte y dejáis comentarios os voy a leer y también responder como hice en la primera parte muchas gracias a todos